La vida de Paula Jiménez Carrizo, una joven quinceañera oriunda de Quevedo en Catamarca, Argentina, terminó de forma brutal este fin de semana luego de que fue hallada muerta en un barranco de la localidad. De acuerdo con el liberal, esta quinceañera acompañó a su primo Samuel Carrizo de 22 años a subir uno de los cerros cercanos a su localidad pues él es pastor de ovejas y ella buscaba tener buena señal de internet. El primo de la oxisa explicó a los medios locales que el domingo a las una de la tarde hora salieron de su casa para hacer el tradicional pastoreo cuando en un determinado punto, Paula decidió subir sola a la parte alta de un cerro, mientras él cuidaba a sus ovejas. Sin embargo, tras dos horas de no aparecer, el joven comenzó a buscar a su prima y al no encontrarla, decidió pedir ayuda a los vecinos quienes alertaron a las autoridades para iniciar la búsqueda de la joven. Tras 24 horas de una intensidad, la policía de Quevedo logró hallar el cuerpo sin vida de la joven en la profundidad de un barranco cercano al cerro que días antes habían escalado. La verdad es que es muy triste y lamentable esta situación, nosotros teníamos la esperanza de encontrarla con vida y éramos optimistas pero bueno, es la realidad. De acuerdo con 0223, la joven presentó varias heridas en el cuerpo y parte de su cabeza abierta, situación que generó la hipótesis de que ella pudo haberse caído del cerro hasta llegar al barranco. Los primeros indicios nos indican que ella pudo sufrir un severo golpe en la cabeza, no descartamos que en su afán de buscar señal de internet se haya caído del cerro. El primo de la joven fue detenido por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía en turno para deslindar responsabilidades. Con información del Liberal, vía país y perfil fotos del Liberal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Couplempolicistas Plan Chau. 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 Chau.